En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para alabar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz se levanta en el desierto, preparen el camino del Señor, ¡Ábranle un camino recto! Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados, y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? ¡Usted es raza de píboras! ¿Qué quieres que hagamos? Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga dos trajes, debe darle uno al hombre, que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, debe compartirla. Maestro, Somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente, y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Y ahora guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¡Gracias!